¡A la lucha, a los movidos, se los cantamos así! ¡De la gente a tu mente izquierda, mira que llamamos yo! ¡A la boca, cariños, canta y la luna ya se metió! ¡La banana, le queremos a saludarte! ¡A la boca, cariños, canta y la luna ya se metió! ¡A la boca, cariños, canta y la luna ya se metió! ¡Gracias!